Hola Leo, muy buenas tardes, soy tu madrina o loco un yemayá, como todos muy bien me conocen vamos a comenzar tu tirada para el signo de Leo, ok? tanto general, pasado, presente y futuro y vamos también a tratar de interactuar un poquito en el video Leo, vamos a poner tu manito para arriba, vamos a compartir el video por favor y vamos a hablar que le está pareciendo las obras que le estoy mandando en los videos para ustedes cómo le han funcionado, hasta qué punto le han funcionado y cómo se sienten después que lo hacen por favor, para yo saber si las obras que les estoy mandando, ustedes están resolviendo sus situaciones de una te digo, Leo, si este video llegó a tu vida, llegó a tu celular, llegó a tu mundo no es por gusto, creo que el universo, tus guías protectores, ángel de la guarda en lo que tú tengas fe, tiene algo que enseñarte o quiere mostrarte algo así que, bienvenido a casa de Olokun yemayá, bienvenido a casa de Francisco Siete Rayos a casa de una Kim Vincera, así que bienvenido todos los días de este mundo dice que si no empresan bien, me los acutares, donde quiera que se encuentren en cualquier lugar del mundo, la bendición mía de su madrina Olokun yemayá llegue acá a casa de ustedes, recibanla por favor para que su vida sea llena de bendiciones, es muy importante tener la bendición de los padrinos en la vida religiosa, es muy importante tener la bendición de las madrinas en la vida religiosa, ¿por qué? porque nos hace más fuerte nos hace con más conocimiento, hay una enseñanza muy grande dice que un buen hijo siempre merece la bendición de sus padres así que, bendiciones de madrina yemayá Olokun para todos ustedes habiendo dicho esto, vamos a comenzar la tirada de tarot para el signo de Leo y vamos a ver qué está pasando en tu vida Leo y cómo poder ayudar al signo de Leo comenzamos cantándole un poquito a las siete potencias africanas vamos a cantarle un poquito a mamá Francisca y vamos a acercar esos espíritus, esas astralidades a nuestra mesa ¿verdad? para que nos dé la bendición pero sobre todo para que hable Ergun, no yo quien tiene que hablar es Ergun y quien tiene que mostrarle a ustedes sus mensajes en estos 35 minutos es Ergun así que Fe, cierra tus ojitos Leo, ponte conmigo a cantar interactúe un poquito con tu media unidad interactúe un poquito con tus Ergun Guías Protectores para que tú veas cómo tu vida va a cambiar ¿ok? vamos a comenzar la tirada para ustedes mamá Francisca te estoy amando madre mamá Francisca en el nombre de Dios reina africana te estoy amando te estoy amando yo soy Lucumí misericordia todos los días de este mundo para todos los hijos de Francisca 7-6 sí señor la bendición todos los días del mundo de todos los guías protectores y cuadros espirituales que vienen a asistir hoy en la mesa que siempre vengan con luz siempre vengan con cosas buenas para nosotros con estabilidad y si hay algún tipo de problemas o situaciones que vengan a abrirnos los ojos ¿verdad? para poder resolver esa situación antes que nos golpee dice la luz del espíritu y vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo del Leo Santa Clara, aclaradora ven y aclara este ser que llegó de lo infinito y dice esto los malos va a vencer si a tu puerta llega el ser implorando caridad no te la negues mi hermano dice los dos malos te lo pagará dice misericordia todos los días de este mundo vamos a ver con qué carta va empezando el signo del Leo en el día Leo estás por terminar algo estás por cerrar algo no sé si vas a cerrar un negocio no sé si vas a cerrar un ciclo ¿verdad? puede ser un ciclo de una relación bastante tórsica bastante complicada veo un signo del Leo en cierre alguien que te ha provocado mucho dolor definitivamente esto es una persona que puede haber tenido un matrimonio casado es una persona o casada que te prometió muchas cosas que no cumplió ninguna pero veo a un signo de Leo totalmente manejando su vida ¿verdad? guiándose por su intuición muy bueno definitivamente Leo creo que vas a empezar a ver las cosas reales como son y vas a orientar vas a cerrar vas a quitar vas a poner lo que se necesita quitarlo vas a quitar tanto puede ser una pareja puede ser familias tóxicas familias que quieren vivir de ti personas que simple y llanamente nunca te han valorado pues veo a un signo de de Leo totalmente cerrando un ciclo vas a renacer Leo vas a renacer después de este renacimiento vas a tener una gran plenitud vas a tener una gran felicidad vas a alcanzar esa meta esas cosas que quieres alcanzar en la vida por tu intuición creo que te vas a guiar por un camino muy correcto a pesar de haber tenido bastantes tropiezos y a pesar de personas en contra tuya porque hay mucha envidia en esta paraja ahora mismo en estas cartas que están acá hay bastante envidia a tu alrededor pero eso es algo que es normal para el signo de Leo es muy envidiado en el mundo no sé por qué será por su belleza por su inteligencia por su astucia así que definitivamente se acerca a un final totalmente para una relación o se acerca a un final para una vida que ya no quieres Leo una vida metafóricamente ¿verdad? una vida vamos a suponer algo que es en lo que tú trabajabas y ya no te sientes a gusto ahí y vas a hacer un cambio vienes cambiando vienes transformándote algo que dolió ya no va a doler no sé si fue la partida de una relación no sé si fue la partida de una mamá de una persona que quisiste mucho de una abuela pero dice hay un cierre de ciclo con el dolor hay un cierre de ciclo con lo que te ha estado doliendo en tu corazón así que veo a un signo de Leo totalmente renaciendo a plenitud que bueno estas son cartas muy lindas para reflexionar creo que vas a terminar ¿verdad? esa relación tan dañina que has tenido últimamente puede ser como un manager como un amigo de ofensas de maltrato de fuerza de gritar no se trata de una relación bonita se trata de una relación que te trae malos recuerdos que en ocasiones te has sentido hasta utilizado o utilizada Leo dice eso se termina ya o ya lo terminaste sí definitivamente vas a guiarte por tu ángel guardián vas a guiarte por tus guías protectores y vas a agarrar un camino un camino donde te están guiando todas estas espiritualidades en las que tú tienes fe dice maferes fun en la vida de ustedes o maferes fun los espíritus maferes fun todo lo que tenga que ver con lo espiritual sí, sí, sí aquí hay una persona con un don grandísimo un don que debes desarrollar que estás perdiendo oportunidades en el mundo espiritual porque no tienes personas que te quieran enseñar o no tienes personas que verdaderamente valoren este don que tú tienes o si lo valoran lo que te lo han querido quitar porque me está diciendo el muerto que han querido como quitar este brillo esta magia que tú tienes en ti en muchas ocasiones Leo hay personas que te hacen sentir que no te quieren hay personas que por mucho que tú has sido atento por mucho que tú has tratado de ayudar a estas personas estas personas siempre como que te dan de lado no sé si esto lo sufriste mucho en tu infancia viste quizás eras muy bonita y las muchachas no querían salir contigo o quizás eras muy un hombre muy bonito y sentiste ese rechazo de los amigos de los compañeros de trabajo porque esta carta habla de rechazo pero de un rechazo por envidia vuelvo y te lo repito un rechazo por ese carisma que tú tienes un rechazo porque eres una persona que toma buenas decisiones un rechazo porque estas personas vieron en ti lo que ellos nunca van a poder tener ¿me entiendes? entonces esto tú lo has tenido con dolor pero esto se va a quitar esto se va a cerrar no te preocupes que esto no va a durar para toda la vida para nada creo que una persona que te ha rechazado últimamente no sé si será una pareja alguien con el que tú tuviste una relación o tú estás rechazando a esta persona porque esta carta habla de rechazo quizás eres tú el que estás diciéndole a esta persona no me busques más no me llames más no me busques más cuando tengas problemas yo no voy a resolver más tus situaciones así que cada quien en su lugar cada loro en su estaca si me entendiste yo voy a empezar a pensar en mí yo voy a empezar a arreglarme mi cuerpo yo voy a empezar a verme bonita yo voy a empezar a ayudarme a mí misma y como voy a empezar es queriéndome a mí misma porque yo lo que estoy mirando en el espejo no me está gustando yo no soy esa persona yo he dejado de arreglarme yo he dejado de pintarme el pelo yo he dejado de salir yo he dejado de compartir con mis amigos yo me he alejado de mi mundo por tu culpa ¿por qué? por una sola razón porque esta persona te agobiaba tanto te asombría tanto que ya tú dejaste de tolerar a esta persona ya no lo toleras y ahí viene la transformación viene la decisión de tomar un cambio en tu vida y está muy bien muy muy bien porque estos problemas tan duros que has tenido que has tenido de pareja y también con la relación ¿por qué no? sobre tus hijos la relación de familia en la casa las decepciones que has vivido últimamente están siendo bastante dañinas ¿ok? porque aquí me habla de un hijo malagradecido o de una hija malagradecida me habla de una madre malagradecida así que lleva esto a tu vida no lo agarres todo me habla de un amigo que tú has hecho muchas cosas porque lo querías como un hermano que es un malagradecido nato esta persona dice tú lo quieres pero él no te quiere a ti ¿viste? tú has hecho cosas por estas personas que verdaderamente has echado agua en canasta dice la luz del espíritu donde la persona se me tiene que cuidar mucho a quien mete en su casa recuérdate siempre Leo que las mujeres no son amigas de nadie y mucho menos de otra mujer más cuando tú tienes una relación formal en tu casa respeta a tu esposo en no llevar personas que pueden traer situaciones en un momento determinado en tu relación ¿oíste? así que dice cierra el ciclo quita el dolor todo esto viene muy fuerte dice base del asunto para ti Leo Leo va a venir un hombre un hombre escanoso o una mujer de edad una persona que te va a aconsejar bien una persona en la que tú confías Leo y son muy pocos porque yo diría que Leo no confía en nadie pero aquí habla de no sé si vas a estar en un tipo de proceso de divorcio muchos de ustedes agarra esto tú que te estás divorciando o que tienes pensado divorciarte porque lo estás pensando en una separación o estás pensando declarartele a esta persona para casarte y tener algo formal porque fíjate que son varios mensajes son muchos de ustedes así que vamos a ir paso a paso porque estas cartas están bastante complejas en la base del asunto te está diciendo donde la persona tiene y sabe lo que tiene que hacer pero a veces por preocupación a veces por quedar bien no lo hace viste por lástima en muchas ocasiones no haces lo que tienes que hacer para que esa persona no se quede sin empleo o para que esa persona su pareja no la vote te quedas callada otorgas te lo reservas y esto ya te está empezando a molestar hay demasiadas cosas que te estás guardando para adentro Leo que necesitas soltarlo en la base del asunto la persona aquí puede estar pendiente de algún tipo de divorcio de separación o algún tipo de dinero que va a entrar imprevisto por una demanda algo que tenga que ver con un juicio con una corte algo que tenga que ver con papeles documentos llegada viaje avance así que si tú estás en uno de estos recuérdate que vas a recibir la ayuda de una persona que pinta cana de una persona de unos 45 años a 60 años una persona fuerte una persona que puede ser un abogado que puede ser un juez que puede ser un fiscal o un muy buen amigo o amiga que venga a ayudarte a terminar con todos estos documentos y con toda esta guerra legal que se te avecina o que estás pasando o que pasaste presente pasado y futuro aquí me habla mucho en esta carta de una persona que va a agarrar el valor para la separación para decirle la verdad a la pareja pero también para situar a cada quien en su tiempo y espacio esto estoy hablando de mal ayer de amigos de compañeros de trabajo hasta de los propios hijos que te estás dando cuenta que están abusando de ti Leo y esto ya te está molestando y Leo empieza a guardar dinero y empieza a no darle nada a nadie que no se lo merezca no quiere decir que te vas a volver egoísta Leo simplemente vas a ser un poco más selectivo a la hora de tu ayuda dice la luz del espíritu aquí me habla mucho también de resolver problemas vas a resolver los problemas de tu familia o vas a resolver los problemas que tienes en el trabajo con esta persona que no te deje en paz vas a resolver situaciones complicadas Leo que tienes o estás pasando en tu vida en estos momentos aquí una forma de resolver un problema matrimonial es el divorcio ¿verdad? darse cuenta que todo está totalmente roto destruido y que ya no queda nada que salvar aquí hay una conversación pendiente o una conversación que tuviste con esta persona para llegar a esta decisión de separación de cada quien por su lugar de que nadie se mete en la vida de nadie y todos tranquilos pero hay una persona que no va a aceptar esto hay una persona aquí que te va a hacer la vida imposible si no te la ha hecho puede ser el padre de los hijos o la madre de los hijos porque aquí hay una persona que totalmente no estuvo de acuerdo con la separación fuiste tú que impuso la separación o esta persona hacia ti es una persona que te va a hacer la vida un yogur todo el tiempo te busca por redes sociales habla te calumnia te ofende te grita siempre está hablando mal de ti con tus hijos siempre te está poniendo tus hijos en contra tu familia horrible es un enemigo o una enemiga en potencia Leo hay que tener mucho cuidado también como con un vecino o vecina fíjate que esto te está saliendo en varias tiradas Leo aquí hay que tener mucho cuidado con lo que te rodea el mundo que te rodea dice el mundo que te rodea te puede hacer mucho daño dice la lengua la vista viste el chisme el brete todo esto que te rodea te puede hacer mucho daño Leo así que apártate principalmente de un vecino o de una vecina que puedo o puede haber un problema grande si no ha habido ya como que ya no se hablan como que ya no se saludan como que ya no se miran viste ¿por qué? porque ha pasado cosas en la relación de ustedes como vecinos mucho cuidado con esta persona porque aquí me habla de brujería en la puerta de la casa me habla de brujería también por una pareja puede ser que un vecino o una vecina se haiga fijado en tu compromiso así que cuidado con esta situación y haiga celo haiga mucho veo muchas discusiones diferencias como que se miran con mala cara no sé aquí hay una persona que se atraganta hasta con lo que no se come una persona que se mortifica muchísimo ¿verdad? debido a verte que por mucha brujería que te ha hecho Leo y por muchas cosas que te ha hecho hasta con santa muerte déjame decirte es posible que te haya tumbado un poco la salud pero te has levantado igualito que la cucaracha increíblemente pero así es mira que cada vez que uno ve una cucaracha uno quiere esa es la maldición de la cucaracha pisarla ¿viste? pero tú te levantas igualito que ella te quieren pisar te quieren destruir te quieren maltratar te quieren acabar y ahí está Leo fuertísimo como el león de la selva como lo inteligente la inteligencia la astucia que tiene este signo es tan lindo y tan maravilloso aquí me habla también el equilibrio equilíbrate sí aquí hay una persona que quiere desequilibrarte quiere buscar problemas quiere tener una situación contigo un conflicto no le dejes gusto dice que para discutir se necesitan dos no dejes camino por vereda dice que perder el tiempo con personas así no vale la pena dice lo que te vas a disgustar te puede subir la presión dice la luz del espíritu y puede haber un corre-corre de hospitales así que cuidado con las discusiones Leo hay que cuidarse mucho el corazón pero también la autoestima ¿ok? creo que hay una persona que ha tratado de bajarte la autoestima aunque Leo tiene la autoestima a nivel Dios aquí están tratando no quiere decir que lo hayan logrado no, no, no es una persona que ha tratado de separarte de tus hijos es una persona que ha tratado de separarte de tu pareja es una persona que es un enemigo o una enemiga tan pero tan fuerte Leo que no sé cómo tú vas a poder salir de esta situación o de este círculo pero tú eres muy inteligente tú vas a encontrar la forma si no la encontraste ya aquí también hay mucha rivalidad entre las hermanas y los hermanos si eres tú un hermano Leo o una hermana Leo hay mucha envidia principalmente con los signos de Libra tus hermanos Libra Leo hay mucha competencia ¿verdad? dice que por debido a los propios padres que han causado esta situación como que no se ayudan como familia no aquí hay una gran diferencia principalmente con los signos de aire pueden ser Libra y pueden ser Géminis aunque con Géminis tú quizás no hayas discutido mucho pero Géminis se apartó o tú te apartaste de Géminis por esa pareja que traía que era demasiado celoso celosa no sé pero ahí yo veo mucho chisme mucho obrete de familia hay que resolver esa situación Leo ¿ok? veo hasta personas que ya no están en esta tierra personas del signo de Géminis que han podido fallecer o morir y joven unos 55 años a todos reventar no una persona persona que han fallecido de cáncer pueden ser Leo pueden ser Géminis pueden ser Virgo también las personas que hayan fallecido de esta enfermedad a tu alrededor Tauro también me voy con una persona que me viene diciendo Tauro Virgo y Géminis no sé por qué esos tres signos aquí me habla de una persona que está pensando dice que ya dejaste de pensar en lo que te duele dice ya dejé de analizar lo que yo entiendo que no sirve y lo que no sirve que es lo que le haces lo botas para volver a comenzar un nuevo negocio para volver a comenzar algo que te va a fluir económicamente y te va a levantar tu autoestima a nivel Dios dice una persona que está pensando cómo salir adelante pero aquí hay una persona que está pensando cómo destruiste verdad en tu divorcio aquí hay una persona que está pensando verdaderamente en una separación puede ser de un negocio porque hay veces que nosotros decimos no el divorcio viene con la pareja no hay veces que el divorcio viene de los propios hijos o que uno se separa de ellos porque ya no se aguanta más a pesar de no estar casado uno dice me voy a divorciar de esta gente porque al final lo único que hacen es pedir y lo único que me hacen es humillar o tratar de maltratar o tratar de nunca valorar lo que yo hago por ellos entonces pues si ellos pueden hacer algo mejor pues que lo hagan aquí me habla mucho también la luz del espíritu de una persona que se siente contra el espado y la pared vas a dejar de sentirte así lejos dice que ese enemigo que te ha puesto en esa posición también te ha puesto a recapacitar también te ha puesto a pensar y también te ha puesto a analizarlo y eso ha sido muy bueno porque te ha dado la fuerza para poder salir ileso de la situación o del problema en el que te quería poner así que felicidades aquí me habla mucho de la lucha que tú tienes con con quedar bien no tienes que quedar bien con todo el mundo Leo tú también puedes irte de una relación tú también puedes ponerle el divorcio a esa persona sé que los hijos afectan un poquito por lo menos a ti tú que eres una buena madre tú que eres un buen padre siempre vas a pensar en ello vas a tratar de sacrificarte por tus hijos creo que muchos de ustedes están en una relación que no les gusta en una relación que verdaderamente ya ese amor se murió que te sientes contra la espada y la pared pero que verdaderamente llegó el momento porque lo estás pensando seriamente o en separarte o en irte o en cambiar aquí hay un cambio un posible divorcio una conversación y decisiones muy importante que vas a tomar debido a esa conversación si esa persona no quiere conversar pues allá él o allá ella pero Leo está dispuesto a conversar a arreglar por los hijos tú siempre te vas a sacrificar por tu familia familia que tú creaste eso que ni que para mí siempre Leo va a ser el león esa leona que defiende a sus hijos con garras con uñas con dientes como sea a su familia a su mamá a su papá aunque no sirvan para nada Leo siempre los va a cuidar porque esa es su naturaleza la unión familiar pero desgraciadamente las personas no son como tú Leo y eso te ha costado trabajo entenderlo dice la luz del espíritu carta que te está coronando muy positiva un Leo que sale de un reposo de un descanso de un pensamiento de un viaje ¿verdad? para reencontrarse para entenderse a un Leo con unas ganas de comerse el mundo enorme unas ganas de poner negocio ganas de quizás te vas a limitar vendiendo unos carros vendiendo unas cosas para tener menos gasto pero para ese dinero invertirlo en algo también un Leo ahorrando dinero para un negocio creo que ya vas a llegar a ese dinero para poder hacerlo o un Leo sembrando o recogiendo lo que sembraste Leo así que tú sabrás cuando empiezas a ver los frutos de tu trabajo es un Leo totalmente cambiado renovado es un Leo que puede tomar decisiones cuando la necesites pero también dice que puedes trabajar mucho tú puedes trabajar todo lo que tú quieras Leo pero hay algo que no se te sale o de la cabeza o del corazón o alguien puede ser no sé si es un hijo que extrañas con toda tu alma porque se fue a vivir lejos porque alguien lo puso en tu contra o Leo necesitas mucho una persona que falleció que murió un sobrino alguien joven alguien de signos de Aries alguien de signos de fuego alguien de signos de Géminis también recojo en esta tirada de cartas donde la persona tiene que poner toda su vida en orden organiza tu vida principalmente de familia de casa ¿verdad? con tu pareja para que encuentres lo que necesitas pero Leo no sé si habrás tenido un viaje de trabajo o hiciste una salida con unos compañeros de trabajo o con la familia o te dieron una invitación a una fiesta a un cumpleaños pero tú conociste a alguien que no se te sale de la mente o lo vas a conocer una persona que automáticamente desde que tú lo veas como signo de Leo que eres te vas a encantar con esta persona esa persona con un porte esa persona que te gusta exhibir porque a ti te gusta exhibir tu pareja a ti te gusta sentirte orgullosa de la persona que va contigo a ti te gusta ver a tu mujer hermosa o a tu esposo o a tu pareja que todo el mundo voltea a ver la persona con la que tú saliste tú disfrutas verdad esta parte de la relación donde tu pareja sea hermosa bella donde tu pareja sea inteligente brillante eso es algo y una de las cualidades que busca mucho el signo de Leo en la pareja pero también busca mucho esta persona que viene seductora esa persona sexy hay una combinación muy bonita en lo que busca Leo en una pareja aquí las personas que discuten mucho Leo no les gusta las personas que le gustan dominante tampoco porque para dominar está Leo las personas que le gusta mandar eso Leo no lo soporta esas personas que se la pasan mandándote que se la pasan imponiéndote eso está descartado para Leo eso es matrimonio por ejemplo con un signo de Virgo o con un signo de Capricornio o con un signo de Géminis está descartado no creo que sean muy compatibles ustedes la verdad vamos a ver que más hay para ti en un futuro Leo no sé qué persona está pendiente pero hay personas que están pendientes de ti no sé si serán parejas no sé si serán personas con las que trabajas hay personas que te están vigilando que están pendientes que te quieren probar así que hay que ver qué prueba puede ser una prueba buena para un ascenso pero puede ser una prueba mala para un despido así que cuidado con esto aquí me habla también de una negación de documento puede ser que te hayan negado algún tipo de documento de migración para un familiar o para ti no sé qué negaciones pudieron haber aquí dice que esto va a ser como factor suerte unos van a denegar a negárselos y otros se los van a aceptar es decir si se los pusiste a varias personas todos no van a llegar aquí me habla también de que tú le gustas de proyectos en mentes hay una persona en tu vida que tú le gustas hay una persona en tu vida que tiene un proyecto y eres tú conquistarte llegar a tu vida tratar de de que se reencuentren nuevamente aquí hay dos almas gemelas que se están buscando y se van a encontrar definitivamente van a tener un amor muy bonito en su momento dice la luz del espíritu vamos a ver en tu presente Leo qué está pasando en el signo de Leo en el presente y después nos vamos con el futuro y un mensaje de los ángeles Leo en tu presente qué pasa Leo en el presente de este sitio bueno la primera carta que tengo en tu presente Leo ser enamoradizo ser cariñoso ser una persona muy habladora muy conversadora ser una persona que cae bien eso nadie te lo va a quitar pero como te lo envidia como te lo envidia aquí la persona va apresurada la persona tiene que agarrar calma la persona definitivamente va a tomar decisiones drásticas pero muy rápido una persona que quiere decidir cosas rápidas cuidado con con la ambición Leo o cuidado con acercarte a una persona demasiado ambiciosa dice que la la avaricia rompe el saco así que dale con calma las cosas van a empezar a salirte bien vienes con mucho éxito vienes muy apasionado por lo que está pasando en tu vida muchos cambios viste pero vas muy a prisa calma calma te leo para que puedas lograr ese viaje vas a tener muchas aventuras vas a tener muchas relaciones no va a ser ni una ni dos vas a tener varias relaciones Leo vas a empezar a conocer personas vas rapidísimo no sé si saliste de este divorcio que estás en la vida general y ahora mismo estás como soltero y andas como loco como loca andas comiéndote el mundo muy apurado muy abrazado calma Leo para que las cosas te salgan bien y no vaya a haber un problema más adelante que una enfermedad protégete cuídate mucho si vas a estar en aventuras sexuales en aventuras de estar de estar conociendo personas vas con mucha energía estás súper energético vas con mucha pasión estás demasiado fuerte aquí me habla que uno de los consejos que te estaban dando es haz ejercicio haz ejercicio camina corre quizás en ese gimnasio conoces al amor de tu vida esa alma gemela que tanto has buscado ok aunque no veo un Leo con ganas de un compromiso serio no veo un Leo con ganas de festejar vaciar conocer gente quizás tiene una relación más o menos pero no algo tan formal no no que salimos todos los fines de semana pero tú vives en tu casa yo en la mía tú me ayudas a pagar mis cosas y estos los otros como mujer o como hombre así anda Leo ahora mismo no algo formal Leo vas a empezar a amar todos estos desafíos que te están llegando así de la nada wow eres una persona que desafías el universo desafías la la física vas con una pasión grande ahora Leo en medio de todo este juego que tú estás teniendo pasional de toda esta separación y esta salida estos festejos vuelvo y te lo repito fíjate la carta que te está saliendo me está hablando de tomar decisiones importantes un Leo que va a elegir así que el alma gemela está ahí al lado tuyo o a punto de llegar va a ser un amor muy bonito va a ser único va a radiar mucha luz cuidado y no te me confundas Leo con todas estas salidas que estás teniendo viste con toda esta libertad con todo este libertinaje que estás teniendo Leo puedes llegar la persona perfecta y perder la oportunidad viste por no darte cuenta y darte cuenta demasiado tarde así que cuidado para que no te falle tu elección ok así que te estoy avisando de una si estás sintiendo algo particularmente por una muchacha o un muchacho esto que te está quemando por dentro alguien que te quema por dentro definitivamente una persona que no deja de pensar en esta persona y todo empezó como un juego todo empezó como una salida a pasear a conocerse y esto te está dando un poco hasta de miedo esta formalidad viste que puedes llegar a tener con esta persona porque te estás identificando con esta persona y puede ser hasta por redes sociales que nunca se hayan visto unas personas que se aman sin tocarse unas personas que se quieren nada más que por cámara viste un amor que se puede experimentar bastante bonito pero si te equivocas bastante doloroso así que decide bien dice son armas gemelas que se han encontrado ahora mismo creo que el internet es algo maravilloso para que se reúnan personas de otros mundos de otros países para que puedan encontrarse aquí habla de la unión perfecta que vas a lograr Leo así que más feliz con el boom todos los días de este mundo va a haber un romance muy bonito con este ser humano que es tu arma gemela pero mucho cuidado con las cárnicas aquí hay personas bastante envidiosas que envidian esta relación y van a tratar de destruirla ¿verdad? te van a tratar de crear dudas te van a tratar de crear cizaña así que no comenten lo que sientes por esta persona si lo logras sentir o lo estás empezando a sentir o lo vas a sentir en cualquier momento ¿por qué? presente, pasado y futuro aquí habla de la conexión que tú vas a sentir con esta persona cuando hagas el amor no sé si va a ser por videollamada no sé si va a ser hay muchas maneras de hacer el amor con una persona esto te va a llevar a otro nivel esto es increíble lo que Leo puede llegar a sentir por esta persona habla de que nunca pierdas tus valores Leo compórtate compartimos pero cuando llegue su momento trata de poner a cada quien en su lugar y como es ¿ok? porque esta persona cada vez va a querer más de ti más ferefun chango en tu vida más ferefun siete rayos más ferefun todo lo que tenga que ver con el color rojo y blanco así que más ferefun o batalaya alguna también sí señor más ferefun tiembla tierra en la vida de usted vamos a ver qué mensaje tenemos de esa personita que hace mucho tiempo no vejes o que hace mucho tiempo se alejó de ti vamos a ver qué mensaje tienen las cartas del amor para ti los ángeles del amor vamos a ver qué mensaje tenemos para el signo de Leo ahorita dice definitivamente fíjate si viene cerrando ciclo que qué te está diciendo el ángel dice un nuevo capítulo en tu vida dice que la persona intenta seguir hacia adelante increíble Leo viene con muchísima fuerza dice no te sabotees Leo a la hora de tomar una decisión dice que a veces tú te puedes sabotear estropear todas las cosas viste buenas de tu vida como te dije el consejo que te di mucho cuidado que con tu libertinaje con tu paseo y con tu salida fíjate que me están confirmando vayas a dejar el amor de tu vida y pase dice que eso pasa una sola vez en la vida eso de ambas gemelas es un amor tan lindo es un amor tan bonito que se puede llegar a vivir y lo puedes sabotear Leo ahora mismo se encuentra muy enojada o muy enojado con alguien dice que aquí hay un consejo para ti dice que no estás de acuerdo con alguien o esta persona no está de acuerdo contigo dice que la persona tiene esperanza en que tú entiendas o tú tienes esperanza en que esta persona entienda cómo se siente o cómo me siento ese es el mensaje que hay para ti una persona también que está molesto con alguien viste una persona que se puede sabotear sus sentimientos por miedo a la estabilidad de la relación o una persona que verdaderamente está cerrando un ciclo y continuando su vida perfecto una intuición muy linda creo que los ángeles vienen muy de mano con las guías protectoras porque vienen afirmando la tirada los quiero mucho bendiciones las guías